¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Anime No Sekai, donde en el video de hoy hablaremos sobre la segunda temporada de Otonari no Tenshi-sama. La temporada 1 del anime estuvo llena de giros emocionantes que mantuvieron a los espectadores atrapados en la historia y presenta personajes carismáticos que hicieron que el público se sintiera apegado a ellos. Y aunque los fans están ansiosos por una segunda temporada, muchos animes no reciben continuación, especialmente los del género Slice of Life. La primera temporada de Otonari no Tenshi-sama adaptó los primeros 4 volúmenes de la Light Novel, lo que significa que hay material de origen disponible para producir una nueva temporada, ya que la Light Novel aún está en lanzamiento y tiene 8 volúmenes publicados hasta el momento. El gran problema es que el anime no tuvo un buen desempeño en los servicios de streaming, lo que es un problema, ya que los servicios de streaming son el lugar donde los animes pueden generar más dinero. Durante la temporada de invierno del 2023, Otonari no Tenshi-sama no entró en el top 10 de los animes más populares de Crunchyroll ni en el top 10 de los animes más populares de Nico Nico y Avema TV, dos servicios de streaming japoneses. Entonces, tal vez la primera temporada del anime no fue lo suficientemente rentable como para merecer una secuela, por lo que los fans no deben crear muchas expectativas. Si la novela ligera tiene un gran aumento de ventas debido al anime, las posibilidades de que el anime gane una nueva temporada pueden mejorar, pero los fans solo lo sabrán si el anime fue eficiente en ese aspecto cuando se lance el volumen 9 de la novela ligera en el futuro. Y si a pesar de las posibilidades, el anime ganase una segunda temporada cuando se lanzara, la temporada 1 de Otonari no Tenshi-sama fue anunciada en enero del 2022 y se estrenó un año después en enero del 2023. Entonces, si la temporada 2 del anime se anuncia a mediados del 2023 o a principios del 2024, probablemente se lanzará en la segunda mitad del 2024 o principios del 2025. Y si te gusta Boku no Hero Academia y estás interesado en saber cuándo se lanzará la próxima temporada del anime, haz clic en el video que aparece en pantalla. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos videos.